¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Francesco Arnal? No, 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 me tiene a la mía. ¿Qué tiene mi reloj, Sebas? Que este tío me mata. Por no hablarte de la pasta que me estoy dejando a cazoncillos. A ver, lo de la terapia esa para cogerle eso, ¿cómo lo hacemos? Sebas, Sebas. Un momento. Sebas, tenemos un problema con la niña. Bueno, menuda novedad. Joder, perdona, pero es que estamos aquí en un momento... ¡Que no, Sebas! Que se ha gastado el dinero en la facultad en hacerse unas fotos guarras para ser actriz. ¿Qué? Se va a enterar cuando llegue esta noche a casa. Que no, que no, que se ha ido. Se ha ido, ha dicho que ya tenía 18 años y que podía hacer lo que le diera la gana. Y de muy mala manera. Que no veas el portazo que ha metido. ¡Cago en mi fosa! Venga, me cambio y vamos. Por favor, Paula, ¿te ocupas tú? Sí, claro. Pero ¿por qué seré tan desgraciado, Dios mío? ¿Por qué? ¿Tienes mucho pelo en el pecho? ¿Cómo? O sea, que te tiraste a su mujer. ¿Qué pasa, que te sueles tirar a todas tus pacientes o qué? No, no. Ha sido una cosa puntual. Ahora estoy pasando un momento de necesidad y... Perdón, en la zona del pezón la tengo un poco sensible y con el toque te me da así cosilla. No me pasa lo mismo. Yo he sentido algo cerca de mis pezones y si se me ponen que se podría cortar el cristal. ¿Ah, sí? Bueno, recuerda que tienes que conseguir que diga cualquier cosa que le relacione con el tráfico de droga. ¿Vale? Lo que sea. ¿Y esto no hará cortos circuitos y es que cuando me pongo nervioso sudo como un pollo? Tranquilo. Estaremos al lado. Si notas cualquier cosa rara, tú dices la palabra clave y entramos. ¿Y qué palabra es esa? Cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Que la palabra clave es cualquiera o que vale cualquiera? Que vale cualquiera. Eso sí, una que no se te olvide, ¿vale? Claro, claro. ¿Vale, turrón? Es contundente, ¿no? ¡Turrón! ¿O parchís? ¡Parchís! Bueno, igual podría parecer un estornudo. A ver, por comparación. ¡Turrón! ¡Parchís! ¿Qué te parece? ¿Me estás vacilando? No, es que estoy un poco nervioso. ¿Vale, canastilla? ¡Ah! Vale, turrón, turrón. Con esto estaremos en contacto. Y mientras esté yo cerca no te va a pasar nada. ¿Vale? Vamos a terminar de poner esto bien. Te estás empalmando. A ver, ya te he dicho que soy de a pesar un sensible. Pero vamos, que esta erección es una recuesta involuntaria, ¿no? Oye, ¿por qué no dejamos esto para otro momento? Que estoy un poquitín acojonado. A ver, Agu, ¿no te quieres quitar ese tío de encima? Pues llama, joder, y tranquilo, que si hay algún problema, dices la palabra clave y entramos. Vale, vale. ¡Turrón! Tranquilo, Agus, que yo estoy aquí. ¿Turrón? ¿Turrón? ¿Cómo que? ¿Turrón? ¡Turrón, que si tiene... No, que he venido así con antojo. Pero vale, es normal que lo tengas, porque no estamos en época. Claro, me la pasa. Yo voy a poner una copa. ¿Tú quieres algo? No, no, estoy bien, estoy bien. Vaya, señor psicólogo, qué guapo se ha puesto hoy. ¿Es porque venía a verme? Ah, ¿qué haces tan loca? Está ahí tu marido, me corta los huevos, me los hace comer de aperitivo. Mira, no me hables de tus huevos, que me pongo como una perra. ¿Empezamos? Sé que colaboras con la policía. ¿Entonces seguro que no tienes turrón? Tranquilo, tranquilo. Diles que vas de vez en cuando a la comisaría a hacer evaluaciones, pero que nadie te hace caso. Ah, la verdad. Es que venía con un antojo, más tonto, ¿no? Sí, sí, voy de vez en cuando a la comisaría para ver cómo van de estrés. Ya, pero ya ves qué estrés puede tener esta gente si total pone cuatro multas. Ahora eso sí, se estropea un semóforo y montan la de Dios. Te preguntarás por qué sé que colaboras con la policía. Es que me gusta saber con qué tipo de personas trato. Para evitar sorpresas, más que nada. Normal. Bueno, pues ahora que ya no tenemos secretos, si os parece bien, empezamos con la terapia. Ya. Sí, yo eso lo veo, yo lo veo. Pero ¿para qué quiere que esté más tiempo en casa si solo me habla para pedirme que suelte el mando a distante? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Unos retortijones que... Bueno, por lo que contáis está claro que vuestro problema está vinculado a un estrés fruto de la interrelación del mundo laboral y familiar. ¿De color de tortijones? Coño, vete a cagar que me estás poniendo nervioso. No, 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 no hace falta. A lo que vamos. Hay muchas causas, pero generalmente estrés va vinculado a lo laboral. Así que sería conveniente que me contarais a qué os dedicáis. ¿Fran? ¿Yo? Sí. Importación o exportación. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Qué más da de qué? Bueno, sí, sí, sí que da, claro que da. Vamos, el producto tiene mucho que ver con el nivel de estrés. Eso lo sabe esto un niño. Que ha estudiado psicología, claro. Venga, cariño, dile lo que importas. ¿Exportas? Fran, soy profesional, así que cualquier cosa que digas no va a salir de aquí. Yo tengo un código de ontológico que jamás vulnero. Así que puedes estar tranquilo. Adelante. Bueno, ¿y a qué viene este interrogatorio? Y que fueses Madero, coño. Perdona, pero yo soy psicólogo y estoy intentando hacer un diagnóstico. No, así que si no colaboráis, yo ahora mismo cojo la puerta y me voy. Turrún, turrún. Vamos, aguanta un poco. ¡No los cojones! Yo me piro. Me piro. Si no hay colaboración, yo aquí no puedo hacer nada. Bueno, vale, 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 vale. ¿Quieres saber a qué me dedico? Si eres tan amable. Bueno, pues siéntate. A la mierda. Bueno, sin faltar. Yo creo que aquí no ha faltado nadie, ¿no? No, hombre, a la mierda, a la nieve, ya sabes. Sigue, sigue. Que eso no nos vale. Perdona, pero no... Merca, farla, perico, joder. Sigue sin valernos, tírale de la lengua. Entonces, me vas a perdonar, pero no... Cocaína. ¿Tráfico con cocaína? ¿Tú de dónde coño sales? No, es que a mí, si me sacan de los ansiolíticos, no... A gusto tenemos. Sal de ahí cagando leches. Pues vaya, parece que es la hora, ¿eh? Hay que ver cuando hay fluidez cómo pasa el tiempo. Bueno, pues nos vemos mañana. Hasta luego. No, pero no tan rápido, que se va a dar cuenta. ¿A dónde vas con tanta risa? Entramos. ¿Puedes decir por qué cojones tienes tan de interés en saber a qué me dedico? Y cuando te lo digo, ¿te quieres marchar de aquí cagando leches? Mira el de la terapia de pareja. Así se pone cada vez que pongo en la tele el sálvame si hay partido. A ver, a ver, es que tengo un chaval con la autoestima baja y turrón. ¿Qué? ¿Turrón? ¿Que no me veis, coño? ¿Qué? ¿Turrón? Mazopán. ¿Qué cojones? ¡Mato, policía! Suelta eso o te dejo seco. ¿Pero por qué ahí está lotando, cojones? Qué mal lo he pasado, macho. Dame un abrazo. No, yo lo he pasado de puta madre. Venga, todos pa'lante. Tú también, bonita. Por eso follabas conmigo, ¿no? Eres un miserable. Qué cachonda, me estoy poniendo. ¿Serás tú el lero? Te mato, cabronazo. Cuando salga, te mato. Tranquilo, Agus, que este lo único que va a matar va a ser el tiempo. Te vas a pasar una buena temporadita en el trullo. ¡Vamos! Anda, déjame que te quite esto. ¿Estás bien? Sí, 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 un poco nervioso, pero aún sabía que estabas ahí. Quiero decir vosotros. A ver si te crees que te estoy entrando, ¿eh? Qué bueno que ya sé que eres, que eres lesbiana. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Lesbiana de qué? No, a ver, que yo no tengo nada en contra de los gays, ¿eh? Bueno, mi presentador favorito es Jorge Gáez Vázquez. Con eso te lo digo todo. Ya, pero es que yo no soy lesbiana. ¿Quién te ha hecho esa tontería? Jorge me dijo que... ¿No soy tonto, Lava? Pues no, no soy lesbiana. Me encantan los hombres. Cuanto más machos, mejor. ¿Qué? Perdona. ¿Te ha hecho daño? No, no, no. Ha sido de la impresión. Pero, vamos, que... Que ni me he enterado, ¿eh? Que yo de... de blandenga tengo bien poco. Muchas gracias. ¿Qué haces con eso? Es mío. Eh, no, no, nada, que estaba el texto. Perdona que os haya interrumpido. Yo me voy a mi habitación y además no os preocupéis por mí que yo tengo tapones. No, tú no te vas a ningún sitio. Mira, yo te lo agradezco, pero es que a mí eso de los tríos no me va. ¿Pero qué tríos ni qué tríos? Que a mí no me molan las tías. ¿Qué pasa? ¿Que te lo he dicho Jorge? Sí. El capullo va por ahí contando eso. No sé de dónde coño lo ha sacado. Bueno, igual se lo he contado yo un poco. ¿Eh? Claro, es que yo os vi besaros en el bar. ¿Te refieres a ese día que tuvieron que meterte vitamina B intravenosa porque no reconocías ni a tu madre? Ya, pero es que Ana me lo contó ayer. ¿Qué dices, Oli? Sí, 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 cuando estabas ahí con la tostada poniéndote mantequilla de espaldas a mí porque te daba como vergüenza. Estaba hablando por teléfono con hermanos libres. Entonces tú no eres lesbiana. ¿Qué interés tienes tú en que yo sea lesbiana? ¿Qué pasa, que te gusto o qué? No, 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 a ver, que a mí me pareces una chica muy guapa, te lo digo así como mujer, pero como mujer a la que no le gustan las mujeres, ¿eh? No te vayas a pensar tú, vamos, que ya me entiendes, que... O sea, entender tampoco te lo digo en el sentido de que no quiero lo yo que era el mal ambiente. Joder, ambiente es otra palabra que no tenía que utilizar. ¿Tú crees que le ha quedado claro que yo no soy lesbiana? Madre mía, Oli, ¿la qué has liado? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina